buenos amigos aquí nos encontramos en la iglesia del rosario hoy les voy a enseñar algo muy interesante dónde está la cripta de jose matías delgado ustedes van a ver a continuación espero que le ponga mucha atención no voy a hablar mucho sólo van a ver las imágenes y este quiero que vean pues dónde se enterró dónde está la cripta de jose matías delgado veamos he's GT y repet en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.